Pacientemente esperé en Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Pacientemente esperé en Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Y me hizo sacarle el pozo de la desesperación De los dos en agosto De los dos en agosto Puso mis pies sobre peña Y enderezo mis pasos Puso mis pies sobre peña Y enderezo mis pasos Puso luego en mi boca Cántico nuevo Alabanza nuestro Dios Puso luego en mi boca Cántico nuevo Cántico nuevo Alabanza nuestro Dios Verán esto muchos Y temerán y confiarán en Jehová Verán esto muchos Y temerán y confiarán en Jehová Bienaventurado el hombre Que puso en Jehová su confianza Y no mira a los que se desvían Tras la mentira Tras la mentira Tras la mentira Dios mío tus maravillas Cántico nuevo Tienes que cumplen con la mentira Por el tiempo En Jehová su confianza Tienes que cumplen con la mentira